Si las salsas no las vamos a utilizar o nos van a durar más tiempo, es decir, no las agotamos en un solo uso... ...cuando trituramos le entra mucho aire, con las revoluciones de las cuchillas le entra aire a la salsa... ...entonces para evitar que nos fermenten y que se pongan malas antes... ...lo que hacemos es que las ponemos al fuego, al hervir suben las burbujas y se llevan el aire que hay dentro... ...porque ese aire muchas veces es el que hace que se estropee la salsa, ese airecito que tiene dentro.